Hola, ¿qué tal amigos? Es una bendición transmitir para ustedes a través de YouTube y queremos mandarles un saludo grande a aquellos que van a ver este vídeo, van a ver este vídeo y también van a compartirlo, van a comentar. Gracias de André Mano. Te mando un saludo, tu hermano, tu amigo, Manuel Palma Dávila, desde Cade, la ciudad de Silverton, Estados Unidos, de Norteamérica. Bueno, quiero mostrarte, aquí tengo el Adobe Audition 1.5, es un programa muy avanzado, viejito pero bueno. Y quiero mostrarte un spot de radio que estaba haciendo, pero antes también quiero mostrarte el micrófono que utilicé para eso. Quiero mostrarte este micrófono, no es tan bueno, es uno, bueno, 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 no tan bueno como el Newsman, o Newsman, como quieran decir pues. Pero mira, mira este, este es el AQI, micrófono que utilicé para hacer este spot. Y utilicé un fondo nomás, un fondo, un fondo musical, ok. Entonces quiero que escuchemos este spot para la radio Kairos de Nicaragua. Escuchemos este spot. ¿Sí? Kairos 7, surcando continentes con el mensaje de salvación. Saludos a nuestros hermanos nicaragüenses en España. Dios los bendiga y comporte sus corazones en todo tiempo. Son los mejores deseos de 89.3, señal de vida nueva. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos también y por darle me gusta, por compartir. Siempre en las transmisiones que estamos, nos puedes escuchar también a través de la web kairoseven.com o a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, siempre como Kairos 7. Y estamos en la web kairoseven.com, en la website kairoseven.com y en la frecuencia 89.3 para toda Nicaragua y el mundo entero. Bendiciones, su hermano, su amigo, Manuel Palma. Bendiciones. Chao. Bendiciones. 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 Gracias.